Y termina un año exitoso para una artista que está llamada a ser referente del flamenco en las próximas décadas. Una artista que a pesar de su juventud ha demostrado no ser una promesa sino una realidad y además en este año nos ha regalado su primer disco, el primero de muchos. Un disco que incluye maravillas como las que nos trae ahora. Así que disfruten mucho de una cantadora con toda su letra a sus 16 años, Reyes Carrasco. Reyes Carrasco Estoy guardando un secreto y temo, y temo que me lo quites. Estoy queriendo, no quiero que nadie, que nadie me lo adivine. Estoy guardando un secreto y temo, y temo que me lo quites. Y temo que me lo quites. Y esto es nuestro, tú lo sabes. Nunca será diferente. Y un secreto, dos puñales, y la maldad de la gente, y un secreto, dos puñales, y la maldad de la gente. Ay, mucho por medio entre los dos, que lo nuestro me día dísele, y el cariño bueno que voló, se le tocar perver. Ay, mucho por medio entre los dos, que lo nuestro me día dísele, y el cariño bueno que voló, se le tocar perver. Que estoy queriendo y no quiero Que nadie me lo adivine Y estoy guardando un secreto y de mojo Que me lo quité Y esto es nuestro, tú lo sabes Nunca será diferente Tu secreto, dos puñales Y la maldad de la gente Tu secreto, dos puñales Y la maldad de la gente Y la maldad de la gente Y la maldad de la gente E la maldad de la gente Y la maldad de la gente Y la maldad de la gente Qué clearly Aunque lo nuestro desea, ni se deja el cariño bueno, que dolor de tocar perder. Cantes de reyes, ahí la tienes, miren qué maravilla, miren qué suerte. Reyes, gracias. A ti. Bienvenida de nuevo a esta tu casa. Te estamos viendo convertirte en una grande, creo que ya lo eres. Cada año que vayamos estrenando vamos a ir descubriendo que Reyes sigue creciendo. ¿Qué le pides a este 2023? Ojo, le pido mucha salud, mucho trabajo y mucho flamenco. ¡Ele! Diez temazos tiene este disco, su primer disco, Cante de Reyes. Estoy queriendo uno de ellos. Nos quedan nueve por disfrutar, lo haremos aquí, que el año va a ser muy largo. Este va a ser otro año más de los grandes, con ese nombre escrito en letras de oro, Reyes Carrasco. Pero permítanme que le dé un besazo a esa gran dama que hay allá atrás, que hoy... Hoy, querida María José, te quiero mucho, te quiero mucho. Hoy nos vuelve a dar una lección de las grandes y de las bonitas. El 2022 deja atrás algunas cosas feas, el 2023 viene a lo grande a hacernos muy felices. ¡Viva la madre que te parió, Reyes Carrasco! Para mí terminar el año cantando flamenco, que es lo que me gusta, es un privilegio enorme porque a mí cantar me ha hecho poder sentirme yo, poder expresarme y poder saber verdaderamente quién es Reyes Carrasco. Mejor no me lo he podido pasar, así que espero que este año 2023 empiece igual.